¡Bravo! Leonor, sopanor, se trajo los galanes de allá de Estadón Y Leonor, que trae quince chamacas, Dios mío, ¿qué pasó? Nada quiso ensayar más, puro arruin de cebaca, de cachete y pambosa El día del baile llegó, la vecindad se llenó No más de pura tampera, ellos etiquetan, guarache y mechón Ay, exvergencia, por Dios, pareces un querubín Uy, qué rodillas tan frietas, échame saliva, no salgas así Es como en todos los quinceaneros, ¿no? El seguimiento, el papá de la quinceanera Y el papá, ¿no? Mija, mi hijita, o moncito Yo solamente quiero decir tres palabras Ya estoy perdón Papá, me cia de su camilla la plaza Se vació, regando la polilla por todo el sal Y después, canté, soy exvergencia, vinieron el bar Y al de bar, lanzaban de la mano de su chandelar La mamá, llorada, emocionada, diciendo Por lo que la nación de la piedra no dirán Lo mejor del barrio de Bondojos Gramos aquí, su vestido de Organdito Me ha costado un poco sí, pero yo, se lo consí No vale maestro una voz, échele sal y sabor Ay, qué figuras tanitas, si tienes el brujo, ya sé que vamos Cuando acabaron el bar, fue el agua en mí a protestar No es que los borras, muchachos, ya ya están viendo, me voy a acostar No es que los borras, muchachos, ya vayan campeando, me voy a acostar